Bienvenidos estudiantes. En este segundo vídeo sobre aprendizaje cooperativo me voy a centrar en la práctica y voy a explicar las actividades, los recursos y las tareas más habituales que se suelen utilizar en esta propuesta. ¿De acuerdo? Intentaré centrarme en la distancia corta, en los problemas y en todo lo relacionado con la implementación de esta propuesta, como propone este chiste de Alberto Montt, que me parece muy apropiado para esta oportunidad. Pues, en primer lugar, explicaré algunas de las tareas prototípicas del aprendizaje cooperativo que casi se identifican con el mismo método. Alguna ya la habéis experimentado. Hablaré también de tareas formativas, las que se utilizan para preparar a los alumnos para trabajar en equipo y para conseguir que los equipos funcionen. Hablaré de los recursos más habituales que se suelen utilizar en el aula para implementar esta propuesta que se pueden utilizar para otras metodologías y por eso es interesante. Hablaré también de las dinámicas de aula, muy importantes, para favorecer la interacción entre los alumnos de distintas maneras. Hablaré también de algunas tareas que probablemente conozcáis o hayáis desarrollado y que no se etiquetan o no se consideran cooperativas, pese a que sí que tienen cooperación. Se entienden como tareas dinámicas de grupos o comunicativas, pero no se suelen considerar como parte de esta propuesta. Después entraré a hablar de qué ocurre cuando intentamos aplicar esta propuesta al contexto digital. Hablaré un poco de evaluación también y acabaré con algo de gestión de conflictos, que es algo muy habitual en esta propuesta. No más que en otras propuestas, pero quizá aquí al haber más interacción es más habitual que tejerlo. Tenéis una fotografía muy divertida del aula que teníamos, del máster, en la que podéis ver a los compañeros del año pasado resolviendo una tarea cooperativa con la que empezamos el máster y que consistía en formar grupos de cuatro personas, como podéis ver, y les entregamos como creo que eran 15 o 20 espaguetis de pasta italiana y también había como unas tijeras y como un celo, un esparadrapo y con ello y lo que llevaban encima tenían que construir una torre lo más alta posible y ganaba el equipo que conseguía la torre más alta que se aguantara durante lo que eran 500 segundos como amigo. Y bueno, fue realmente divertido. Los alumnos lo recuerdan como una actividad muy rompedora que, claro, el primer día que venían a ver qué les esperaba en el máster se encontraron con este juego tan gracioso y lo recuerdan muchos. Y bueno, es una tarea cooperativa, una tarea no verbal en principio, aunque también tiene elementos verbales porque los equipos tienen que tenerse de acuerdo. En este caso no eran equipos porque los equipos acababan de conocerse, evidentemente, pero nos gustó y lo intentaremos repetir, si las circunstancias lo permiten, para mostrar de algún modo como una tarea emblemática de lo que queremos que sea la formación, la formación de futuros profesores. Entonces, bueno, las tareas específicas, pues ya conocéis la tarea de sobrevivir en el desierto. Otra que es muy famosa, quizá más incluso, es la de perdidos en la luna, que tiene básicamente la misma estructura. O sea, situar al aprendiz en un contexto totalmente desconocido, en este caso es la luna, y tener que resolver una tarea parecida para demostrar que el equipo, si funciona, si comunica bien, pues acostumbra a obtener mejores resultados que el individuo. Luego tenemos el STAT, o Student Team Achievement Divisions, que es una tarea propuesta por Slavin, por el profesor Slavin, que básicamente consiste en que los alumnos se ayudan entre sí, se reparten la información, desarrollan tareas de ayuda unos a otros, y luego intentan conseguir con ello que todos entiendan el objeto de la crianza. También, de modo parecido, tenemos los grupos de investigación, que son, bueno, pues equipos de alumnos que se encargan de desarrollar un tema. Ahora, con Internet, pues son más habituales incluso, porque evidentemente la información es mucho más accesible, ¿no? Y tenemos, marcado en negrita, el rompecabezas, que es probablemente la tarea prototípica de aprendizaje cooperativa, la más famosa. Porque las dos primeras, sobrevivir en el desierto y perdidos en la luna, de las que se dice que son tareas diseñadas por organismos como militares o, bueno, la investigación, norteamericanos, pues en principio son tareas para demostrar a los que tengan dudas o tengan rechazo que el equipo evidentemente consigue mejores resultados que el individuo, ¿no? En cambio, los otros tres ya son, bueno, ejemplos más específicos de trabajo cooperativo y requieren disponer ya de alumnos preparados, formados para trabajar de modo cooperativo. Aquí tenéis el ejemplo de perdidos en la luna, que es posible que algunos conozcáis ya, preferí utilizar el otro porque este es muy conocido. Incluso, por ejemplo, lo podéis encontrar como tarea de expresión oral en un libro muy famoso que se ha publicado aquí en la Editorial Grau de Técnicas de Expresión Oral, ¿no? Porque evidentemente, pues, favorece mucho como un cuestionario para trabajar individualmente o en grupo, pues, a la capacidad de expresión oral y de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver que, bueno, pues, como en el caso de sobrevivir en el desierto hay una lista de objetos, hay que valorarlos del 1 al 15, primero individualmente en la columna 1, después en equipo en la columna 2 y después se da la valoración del equipo científico de la NASA, en este caso, y luego en las dos columnas siguientes se evalúa la diferencia entre la opinión individual y la de la NASA y se, en principio, demuestra que el equipo, si ha funcionado bien la interacción, pues, consigue mejores resultados porque se hace más de la opción de la NASA. Es una tarea muy famosa. Si buscáis en Google Search, pues, Lost in the Moon NASA o NASA, pues, veréis que, bueno, pues, tiene como más de 3 millones o casi 4 millones de resultados, ¿no? Porque la podéis encontrar en muchos cursos. Pues, vamos a ver lo que es el rompecabezas, que, como os decía, es la actividad prototípica del aprendizaje cogerativo. Tiene varios nombres. Se suele... Rompecabezas yo diría que es el más popular, pero a veces se utiliza la palabra inglesa puzzle, que también tiene cierta connotación en español. Yigso también se utiliza a veces en inglés, sobre todo. Y la idea, básicamente, es, pues, a partir de un determinado contenido que es el objeto de enseñanza, no sé, un contenido cultural, literario, una información lingüística o, sencillamente, pues, un texto que permita desarrollar una práctica de lectura y escritura y conversación, pues, se divide en tantas partes que es el contenido, el texto, como miembros del equipo. Habitualmente se trabaja con equipos de cuatro personas porque permiten, pues, dividirse en parejas, formar grupos de ocho personas que no son tampoco excesivamente grandes, pero pueden ser también tríos o pueden ser, por ejemplo, equipos de cinco personas, ¿no? Entonces, pues, cada una de estas personas tiene una parte proporcional de este contenido y luego hay una secuencia en la que, bueno, primero individualmente cada uno tiene que leer y trabajar este contenido para recordarlo, para entenderlo. Después hay una fase en la que se comparten los recursos cada uno con el equipo, o sea, cada uno explica al resto de miembros del equipo su contenido y después al final, pues, hay una evaluación en la que cada uno de los miembros del equipo tiene que demostrar su conocimiento y sus habilidades para, con todos los componentes del contenido, no solo el que le tocó, sino también los otros, ¿no? Y entonces, es una actividad muy sofisticada que ocupa bastante tiempo, puede durar tranquilamente una hora y media o dos. es una actividad que la primera vez que se realiza, pues, acostumbra a tener dificultades porque los alumnos no están entrenados, pero genera mucha interacción oral y escrita, si se trabaja con un texto escrito, y genera mucho aprendizaje porque hay mucha implicación, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea básica que tiene muchas, muchas aplicaciones. Vamos a ver algunas de las tareas formativas porque, como ya avancé y después lo veremos con más detalle, el aprendizaje cooperativo trabaja con equipos, o sea, con grupos de alumnos que han sido preparados y formados para trabajar académicamente y aprender, ¿no? Entonces, esto implica, por ejemplo, que la selección de los alumnos que forman par de un equipo o de un grupo que después se convertirá en equipo, pues, no es azarosa, sino que se utiliza, se utilizan distintos medios para buscar la máxima heterogeneidad de los grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se mezclan alumnos con buenas notas con alumnos con malas notas, se mezclan alumnos que tienen un perfil más extrovertido con otros que tienen un perfil más introvertido, alumnos que tengan estilos de aprendizaje diferentes, alumnos que tengan lenguas maternas diferentes para favorecer que tienen un perfil como lengua de intercambio o la lengua meta en la que se realiza la clase. O sea, se utilizan también variedad de procedencias culturales, de etnia, de sexo, para buscar que los grupos sean lo más diversos posibles. normalmente, quien decide cómo se forman los grupos es el docente, o sea, no es el alumno que autoelige como miembro de un grupo, sino que es el profesor el que determina cómo se tienen que formar. Después vienen todo un conjunto de actividades que aquí he denominado fomentar el compañerismo, que básicamente son actividades encaminadas a la que estos alumnos se conozcan entre sí. se supone que esto ocurre al principio del curso cuando no se conocen. Entonces hay que practicar todo un conjunto de habilidades de interacción para que se conozcan entre ellos, para que conozcan sus nombres, sus intereses, puntos en común. Hay que elegir un nombre del grupo también. Hay algunas actividades, por ejemplo, dibujar un estudio, escribir un poema que puede ser un acróstico, un poema acróstico que empiece con la siguiente iniciales, cada verso, que cada verso empiece con las iniciales de cada uno de los miembros del equipo, por ejemplo. Algunas actividades os pueden parecer infantiles o no pensadas por adultos, otras son divertidas, no es obligatorio evidentemente hacer unas u otras, sino que hay una gran diversidad, pero el objetivo básicamente es que los alumnos que conforman el grupo se sientan miembros del mismo e implicados en el desarrollo del trabajo de este grupo. Después vienen actividades ya propiamente de entrenamiento para que estas personas trabajen bien entre sí. Entonces, hay habilidades más orales, habilidades más escritas, habilidades incluso no verbales como el ejercicio de los espaguetis que me dije antes, actividades de creatividad, de negociación, de discusión y la idea, también hay actividades de evaluación y de autoevaluación para que los alumnos tomen conciencia de cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada grupo para de algún modo entrenarles para que sean buenos aprendices colaborativos. Y entramos ya en el terreno de los recursos, donde hay cosas muy distintas que se pueden utilizar y que no necesariamente son obligatorias. El aprendizaje cooperativo tiene muchos autores, tiene muchas propuestas, entonces, no todos los autores utilizan los mismos recursos, pero sí que hay, bueno, pues unas ideas filosóficas y prácticas que yo creo que resultan muy útiles. Entonces, una de las que a mí me gusta más es la idea de limitar los recursos. La idea es que, claro, que dándole todo al alumno, o sea, fotocopias de un libro de texto maravilloso, luego fotocopias de todo lo extra que se realiza, resúmenes que se anotan en la pizarra, a cuadros sin ópticos, o sea, entregando todo el material a los alumnos llega un momento en que los alumnos básicamente lo que hacen es poseer el contenido, pero no necesariamente lo aprenden ni lo practican ni desarrollan. Entonces, para cambiar esta dinámica, lo que propone el aprendizaje cooperativo es limitar los recursos. Entonces, por ejemplo, pues mira, no hay fotocopias para todos los alumnos, solo tengo la mitad de fotocopias, entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, partir cada fotocopia por la mitad, voy a dar una parte a un alumno, la otra parte a otro alumno y entonces os tenéis que juntar en parejas y explicaros cada uno, uno a otro, pues la parte que os ha tocado. y el otro tiene que anotar, hacer un pequeño resumen de la parte que no tiene, por ejemplo, la fotocopia. Esta sería una idea de limitar los recursos. A veces, por ejemplo, también tareas de, en vez de leer o de entregar una fotocopia, pues sencillamente oralizarla por parte del profesor o otro alumno y que los alumnos tomen notas del contenido, porque no se han podido hacer fotocopias. Otra idea sería, por ejemplo, que los alumnos solo pueden anotar un número determinado máximo de palabras, que pueden ser 10, de una breve explicación cultural y solo pueden anotar 10 palabras. Limitar el tiempo, también. Entonces, la idea de limitar los recursos es muy interesante y tiene distintas aplicaciones y la idea de fondo es que limitando los recursos lo que consigues es crear más situaciones de utilización de la lengua que permiten al alumno practicar más la lengua y mejorar sus habilidades comunicativas. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho es la idea de no dar las instrucciones de una tarea oralmente como profesor, sino escribir las instrucciones en un texto y darle este texto a un alumno que las tiene que leer en voz alta a su equipo y luego otro miembro del mismo equipo tiene que resumirlas y otro tiene que hacer preguntas. Entonces, una actividad tan sencilla como las instrucciones pues permite que los alumnos desarrollen muchas tareas de lectura de comprensión oral de diálogo para intentar organizarse para hacer una tarea. Otra idea interesante que suele utilizar el aprendizaje cooperativo es la idea de repartir roles entre los alumnos entre los miembros de cada equipo. La idea que los equipos están especializados como los equipos que podemos ver en algunas películas por ejemplo las películas de superhéroes o las películas del equipo A que aparte de ser muy violentas y no necesariamente de gran calidad pues bueno nos mostraban un equipo donde todos sus miembros tenían habilidades distintas. O Misión Imposible por ejemplo también la serie original en blanco y negro y entonces bueno aquí tenéis pues algunos de los roles que se suelen ofrecer que son el rol de líder el rol de animador de registrador o de anotador el que se encarga de calcular el que calcula el tiempo el que modera por ejemplo estos roles pueden ir cambiando pero la idea también es la idea de que cada alumno asuma algunas responsabilidades y para el bien del equipo y que todos entendamos que el buen funcionamiento del equipo depende de la actividad que realiza cada uno de ellos. Es también la idea cognitiva de repartir las exigencias de una carrera o sea a veces se dicen los psicólogos cognitivistas que los problemas que tienen los alumnos para poder resolver bien una determinada tarea es que tienen una sobrecarga que realmente no pueden manejar todas las características o condiciones que requiere una tarea entonces se habla de la cognición repartida que es esta idea de decir bueno no estás solo trabajando sino que somos cuatro entonces entre los cuatro nos repartimos las distintas condiciones o exigencias o características que hay que cumplir y entonces entre los cuatro si funcionamos bien pues podemos alcanzar el éxito mucho mejor que cada uno por su parte otro recurso muy interesante que utiliza el aprendizaje cooperativo es el de utilizar nombres y números para referirte a los equipos y a cada uno de los de los miembros del equipo entonces en la fotografía que veis aquí esta es una fotografía del año pasado de la pizarra después de el taller de aprendizaje cooperativo que realicé en un máster ¿no? entonces podéis ver que bueno pues se ve el cuadrado que supone el aula podéis ver la puerta de entrada a la derecha ¿no? y la pizarra y luego las ventanas y podéis ver que hay como unos cuadraditos pequeñitos en el centro con los nombres The Doors Los Gatos Los Pendejitos y otro nombre Los Sin Número no me acuerdo del nombre estos son los nombres que eligieron para sus grupos en fase de formación de equipo los alumnos del máster ¿no? entonces yo lo que hacía era anotarlo en la pizarra para que toda la clase supiera los nombres de los distintos equipos ¿no? cada equipo estaba formado por cuatro personas cuatro o cinco personas según el número total de alumnos y entonces a cada uno de los miembros yo les daba un número ¿no? o sea al principio del trabajo yo decía tú eres el uno tú eres el dos tú eres el cuatro ¿no? y entonces esto servía también para identificar cada alumno ¿no? yo soy el número uno de los pendejitos yo soy el número cuatro de los gatos o las gatas ¿no? y eso es estable a lo largo de todo el taller o de todo el curso o de toda la tarea cooperativa y es interesante porque otorga otra identidad al alumno que es una identidad totalmente situada en el contexto del aprendizaje cooperativo ¿no? en la misma fotografía podéis ver como el profesor llevaba el control del número de participaciones que hacían los distintos números ¿no? que por ejemplo lo que podía hacer es decir muy bien vamos a hacer la puesta en común de esta tarea pues tiene la palabra el número dos de cada equipo solo puede hablar el número dos ¿no? y entonces pues el número dos de los cuatro equipos que teníamos en esta oportunidad pues es el que intervenía ¿no? en otra tarea decía ahora voy a hablar el número tres ahora el número uno que venga aquí a recoger este material ¿no? y si os fijáis en la fotografía veréis que al lado de The Doors y del otro grupo el ASL que no sé lo que significa hay como un palito que significa que estos grupos intervinieron una vez ¿no? de modo que fijaos que el aprendizaje cooperativo puede controlar mucho la participación de los alumnos y la implicación de los alumnos y mostrarla públicamente para estimular al resto a intervenir de manera equitativa ¿no? entonces en un contexto de una clase que queremos que sea participativa y que pedimos a los alumnos que todos participen y que no se ausenten o no se limiten a aceptar que hablen otros pues me parece un recurso muy interesante también bueno utilizamos recursos de la comunicación no verbal ¿no? estamos hablando claro de clases presenciales ¿no? entonces por ejemplo el espacio es muy importante ¿no? o sea el espacio cuadrado rectangular del aula con los alumnos organizados habitualmente pues de manera que se puedan ver entre ellos y deja un espacio en el centro entonces el profesor puede ocupar el centro cuando quiere ser el centro de atención de la clase o puede irse a las esquinas y dejar que los alumnos ocupen el centro o puedan verse entre ellos para darles más protagonismo ¿no? el tiempo también es muy importante gestionarlo con indicaciones previas con indicaciones durante la tarea avisando del tiempo que falta también es interesante gestionar de modo muy consciente la distancia entre los aprendices y con el profesor ¿no? por ejemplo normalmente cuando el profesor se aleja pues el alumno se relaja cuando el profesor se acerca mucho el alumno entra en una cierta tensión ¿no? esto es un recurso interesante para mantener el orden también para de algún modo pautar al alumno la actividad que tiene la autonomía los gestos son relevantes ¿no? el gesto de los dedos de silencio del levántate de tiempo por ejemplo de ¿estás listo? acabaste ¿no? son gestos no verbales que no entorpecen el debate que pueden tener cada equipo por separado y que danín permiten al profesor y al alumno gestionar la situación ¿no? tenemos las metas instrucciones que son instrucciones sobre las instrucciones por ejemplo la palabra mágica todos tenéis que escucharme hasta que yo diga la palabra mágica cuando diga la palabra mágica empieza la actividad ¿no? la palabra mágica es por ejemplo buen día ¿no? o sol ¿no? son palabras mágicas muy habituales ¿no? entonces tú das todas las instrucciones bueno nadie puede levantarse hasta que yo diga la palabra sol la palabra mágica entonces cuando yo diga esta palabra os juntaréis con una persona y empezaréis a buscar tres cosas que tengáis en común que no estén relacionadas con la enseñanza de lenguas ¿no? que sean aficiones o manías ¿tenéis alguna duda? ¿no? todo el mundo sabe lo que tienen que hacer si hay alguna duda el alumno la fórmula el profesor responde y cuando todo el mundo está callado dices sol entonces empieza realmente la actividad ¿no? es una instrucción sobre las instrucciones ¿no? que permite controlar que todo el mundo entiende la instrucción otra opción es levantar la mano para indicar que se ha acabado una actividad así levantando la mano que no se ve o también utilizando el gesto de aplaudir de la lengua de signos de la comunidad sorda que son los gestos que yo utilizo como meta instrucciones para indicar que se ha acabado una actividad ¿no? son gestos no verbales que te permiten que el alumno pueda seguir hablando pero te ve de modo que no interrumpe su interacción ¿no? y también es muy importante la conducta ocular ¿no? por ejemplo pues repartir la mirada con todos los alumnos mirar al alumno que está hablando cuando habla no mirarlo a él o a ella cuando está respondiendo su pregunta sino mirarlos a todos para incluirles ¿no? la conducta no verbal es muy importante para de algún modo hacer que el alumno se sienta confortable en clase ¿no? y es algo que el profesor tiene que controlar bueno esto no es específico del aprendizaje cooperativo algunas cosas sí por ejemplo las intervenciones ¿no? pero bueno el resto de aspectos por ejemplo el espacio la disposición del espacio hay algunos libros de aprendizaje cooperativo que lo proponen ¿no? y en cualquier caso son propuestas que lo que intentan es favorecer el trabajo bueno un recurso muy conocido que yo lo aprendí de Spencer Spencer Kagan del libro Cooperative Learning es la idea de utilizar fichas para hablar ¿no? o sea uno de los problemas de los equipos cooperativos es la gestión de los turnos de habla es el mismo problema de una conversación habitual o sea fuera del aula ¿no? hay personas que no paran de hablar otras que no quieren hablar hay personas que prácticamente no dicen nada relevante o solo repiten lo que han dicho otras personas ¿no? entonces el aprendizaje cooperativo propone distintas técnicas para aprender a gestionar eso ¿no? y la idea fundamental es la idea que veis en la fotografía de utilizar fichas como si fuera un dominio para marcar los distintos turnos y para que vayan hablando entonces hay distintas maneras de hacerlo la manera más sencilla es por ejemplo utilizar el bolígrafo de cada uno ¿no? dar la instrucción a un equipo de que van a empezar una conversación y que para hablar cada persona que quiera hablar pues tiene que depositar el bolígrafo en el centro de la mesa y cuando ya ha hablado pues no puede volver a hablar hasta que no han hablado el resto de compañeros de modo que cuando los 4 o 5 o 3 bolígrafos están en el centro los 3 pueden recogerlos y empieza otro turno otro sitio se puede hacer con un bolígrafo o con otro objeto pequeño manipulable ¿no? una técnica más interesante es la técnica de tener pues como un listado de funciones por ejemplo preguntar hacer una pregunta dar la respuesta expresar una duda dar argumentos a favor dar argumentos en contra pedir aclaraciones de un argumento resumir las ideas principales animar a otra persona a hablar etcétera y todas estas funciones las puedes tener escritas en un papelito las puedes recortar y las puedes dar a cada uno de los miembros de un equipo para que las corten y las pongan como fichas de dominó en la conversación de modo que tomen conciencia de cuál es la función lingüística que ejercen en un determinado turno en una conversación de grupo se puede usar también que es bastante divertido un ovillo de lana la primera persona que habla aguanta el extremo de un ovillo de lana y el ovillo de lana se va pasando a todos los los miembros del equipo cada vez que toman la palabra y cada uno pues tiene que mantener el hilo y entonces se va formando como una estrella y después se puede analizar pues el número de veces que ha intervenido cada uno aquí en la tendencia el venido menos y es una manera no verbal y muy gráfica de trabajar sobre la conversación estas son ideas de este autor y es interesante porque la conversación pues bueno es un instrumento fundamental del trabajo cooperativo entramos en el terreno de las dinámicas aquí os he conseguido una una especie de esquema de Pinterest de una de estas cuentas de Pinterest que ofrecen recursos didácticos donde se pueden ver en este caso son distintas maneras de organizar una boda el banquete de una boda que no nos interesa mucho pero bueno me pareció muy gráfico para ver que evidentemente pues según la manera como organizas el aula y la distribución de los alumnos pues se generan unas interacciones subordinadas las dinámicas que se suelen utilizar más habitualmente en la clase de lengua y que no son tampoco exclusivas del aprendizaje cooperativo pero bueno sí que el aprendizaje cooperativo trabaja mucho con este tipo de dinámicas son lo que podríamos llamar el trabajo por parejas el cruce de grupos la cebolla o las hileras de alumnos el mercado libre el debate y la pirámide entonces bueno ahora voy a hablar de algunos y después vienen otras diapositivas pero bueno ¿qué es el cruce de grupos? o bueno el cruce de grupos lo habréis experimentado en distintas ocasiones es que cuando tú estás trabajando en un grupo estamos en una clase de 20 personas hay 5 grupos de 4 personas entonces cada grupo tiene un nombre como expliqué antes y cada miembro de un grupo tiene un número el número 1 el número 2 el número 3 y el número 4 entonces en un momento determinado el profesor dice muy bien esta puesta en común en vez de hacerla en común vamos a hacer un cruce de grupos de modo que todos los alumnos que tienen el número 1 se van a acertar juntos los del número 2 también el número 3 y el número 4 entonces vamos a tener 5 alumnos procedentes de los 5 grupos originales en el nuevo grupo cruzado y allí os podéis explicar pues los resultados de la actividad previa que habéis realizado en el grupo cruzado entonces esta actividad puede dar el tiempo que sea necesario y después los alumnos regresan a su grupo este es un cruce de grupos se puede realizar de distintas maneras esta es la manera más sencilla y con los números que os he explicado pues se puede organizar de manera muy fácil la cebolla y la hilera es básicamente una dinámica en la que los alumnos se organizan en dos aros de cebolla o dos capas de cebolla o sea como si fuera el círculo que veis aquí en el cuadro en la fotografía de maneras de organizar un maquete de boda pero en vez de haber un solo círculo hay dos o sea la mitad de los alumnos están en un círculo interno y la otra mitad en el círculo externo los que están en el círculo interno están con la cara hacia afuera y los que están en el círculo externo al revés con la cara hacia el interior entonces si es un grupo a par entonces esto significa que cada alumno tiene a alguien delante entonces bueno esta es una tarea en la que le pides al alumno que tenga una conversación rápida de unos dos o tres minutos con el alumno que tiene enfrente sobre el tema que quieras y cuando han pasado los tres minutos tú estás controlando el tiempo pues das unas palmadas por ejemplo y dices bueno pues el grupo interno que gire hacia la derecha de modo que cada alumno se encuentre con un alumno nuevo entonces vamos a repetir la actividad y vamos a repetir la técnica de tener otra conversación sobre el mismo tema o sobre otro tema de dos o tres minutos con el alumno que tienes enfrente esto se puede hacer también con hileras o sea no hace falta que sea dos aros dos círculos ¿no? con hileras de modo que un alumno esté frente a otro y uno va rodando y el alumno que queda pues desaparejado al final pues se va al otro extremo de la hilera pero básicamente la idea es buscar una dinámica por la que los alumnos puedan hacer muchas conversaciones o varias conversaciones muy rápidas con distintos alumnos de manera muy ordenada ¿no? también se puede hacer lo que se llama el mercado el mercado libre que es dejar que los alumnos pues paseen libremente por la clase de manera libre y que en un momento determinado pues cuando tú das dos palmadas dices muy bien pues ahora ponte a hablar con la persona que has encontrado ¿no? y entonces esto también funciona con adultos funciona bien con niños es posible que tengáis más problemas que pues algunos vayan a buscar a sus amigos o que quieran de repente o que no quieran encontrarse con otro ¿no? entonces bueno hay distintas maneras de organizarlo ¿no? los debates bueno pues son debates básicamente de expresión oral en el que hay unos roles establecidos ¿no? unos hablarán a favor otros hablarán en contra hay unos turnos establecidos habréis participado seguro en distintos debates y bueno en general es muy importante organizar la dinámica de manera coherente con el tipo de actividad y con los objetivos que se pretenden para favorecer claramente la práctica bueno vamos a ver otras dinámicas probablemente la que es más interesante es la de tareas donde bueno es más fácil porque claro en una pareja fijaos que el alumno está hablando el 50% y el resto del tiempo está hablando está escuchando pero bueno en cambio por ejemplo en un grupo de cuatro pues teóricamente el alumno solo puede hablar el 25% del tiempo y el resto está escuchando y es más fácil que haya algunos alumnos en un grupo de cuatro pues que se desentiendan y en un grupo de seis o en un grupo de ocho pues ya puede ir en cambio en una pareja pues hay más implicación lingüística entonces bueno pues hay muchas formas de trabajar en pareja por ejemplo la redacción entre coautores las revisiones de referís por ejemplo esto es algo que por ejemplo yo hacía cuando era pequeño aunque la clase no fuera cooperativa la idea de que el dictado te lo corregía el compañero luego acababas negociando que los dos tuviéramos menos errores de los que habíamos acordado pero bueno la idea es la misma más interesante es por ejemplo la idea de completar vacíos de información o buscar diferencias aquí tenéis por ejemplo en esta fotografía pues un juego en el que es un poco infantil pero podéis ver pues un grupo de animales y hay que buscar diferencias claro el ejercicio aquí está planteado como un ejercicio de observación en un trabajo por parejas lo que haríamos sería pues darle a un alumno el dibujo superior a otro alumno el dibujo inferior que no se pudieran mostrar el dibujo y lo que tendrían que hacer los alumnos es explicar lo que ven y descubrir por ejemplo pues por ejemplo que encima del armadillo en el ángulo inferior izquierdo pues hay un conejo en el dibujo de abajo pero en cambio en el de arriba no hay nada entonces esta sería una de las siete diferencias que hay que encontrar esta misma técnica de llenar vacíos o encontrar diferencias se puede aplicar por ejemplo con los muebles de un comedor con la distribución de una casa con un paisaje con distintos elementos en el que estén trabajando en el ángulo la pirámide que he dejado por el final es una técnica ya muy sofisticada que suelo utilizar para llegar a cuervos entonces la idea de fondo como veis en este gráfico es que primero el alumno tiene que buscar por ejemplo individualmente la respuesta a una tarea por ejemplo dime cuáles son las dos principales cualidades que debe tener un profesor de lengua y literatura entonces primero lo escribe solo luego se junta con otro alumno en pareja y de los cuatro cualidades que han identificado tienen que quedarse con dos después la pareja se encuentra con otra pareja ya en el tercer nivel con un grupo de cuatro y de las cuatro características tienen que encontrar dos y luego ya el grupo de cuatro se junta con otro grupo de cuatro de modo que son ocho y tienen que llegar pues ya a una solución final de este modo fijaos que las ideas individuales se van filtrando se van negociando y al final pues llegaríamos a las dos cualidades que han negociado en principio todos los alumnos de la clase entonces esta es una técnica interesante de análisis de necesidades por ejemplo pues que tenéis interés en trabajar en este examinario en este taller entonces los alumnos empiezan con un listado de cosas que les interesan se van filtrando y al final de la tarea pues claro llegan solo unas pocas necesidades que son las que pueden ser objeto de enseñanza aprendizaje también es una actividad interesante de expresión oral de negociación muy rentable porque los alumnos hablan mucho y se puede sofisticar por ejemplo puedes escribir necesidades o cualidades del profesor en tarjetitas y ponerlas colgadas en la pared por ejemplo y luego pedir a los alumnos individualmente que las lean y que elijan una o dos o que elijan una y que escriban otra y luego empiezan la negociación con la pirámide y de esta manera tú al final te das cuenta si alguna de las tarjetas que tú escribiste con lo que te interesaba saber si les interesaba o no pues llega al final de este proceso o no y es una manera pues de filtrar tus expectativas sobre el grupo y bueno son técnicas cooperativas vamos a ver ahora algunas tareas corrientes que probablemente hayáis realizado en vuestra actividad docente y que quizá no sepáis que son cooperativas por ejemplo la creatividad muchas tareas la lluvia de ideas o el torbellino de ideas el Philips 66 que es un torbellino de ideas en el que seis personas durante seis minutos tienen que buscar ideas o también tareas de expresión oral por ejemplo los juegos de rol las simulaciones la solución de problemas el trabajo con tests los juegos de adivinación los dramas o estas técnicas enseñanza de lenguas de por ejemplo pues no sé adivina el título de una película a partir de la gesticulación que hace pues un compañero pues estas son técnicas que implican el trabajo en equipo la compenetración y de algún modo también tienen un componente cocinativo y se pueden utilizar en la película en el ámbito de la expresión escrita pues podemos encontrar muchas actividades relacionadas con la elaboración de textos de hecho bueno pues en internet pues esto se ha facilitado mucho porque se pueden compartir los textos en el drive o por ejemplo también con el control de cambios de los procesadores de textos se puede desarrollar esta práctica todas estas son actividades también cooperativas avant la letra podríamos decir que no tenían toda esta filosofía que tiene esta propuesta bueno y también lo no ver bueno aquí tenéis un ejemplo de solución de problemas es posible que lo hayáis trabajado en alguna clase de lengua extranjera que es donde es más habitual este es un ejemplo que escribí yo junto a otro profesor para el aprendizaje de catalán como segunda lengua hace muchos años en un método de enseñanza del catalán que se llamaba Diggi Diggi y entonces pues bueno la idea es que bueno pues ha habido un asesinato misterioso en Barcelona aquí tenéis la explicación y luego pues hay pues varios sospechosos hay como cuatro sospechosos y entonces la tarea consiste en leer atentamente lo que se ha publicado del asesinato producido y luego leer muy atentamente los cuatro perfiles y decidir cuál es cuál de los de las personas pues puede ser el sospechoso principal entonces eso se puede trabajar por ejemplo con una dinámica de rompecabezas con una dinámica de debate cada grupo que tome como culpable a uno de los de los sospechosos o que lo defienda por ejemplo y entonces tiene que preparar las argumentaciones para de algún modo exculpar a esta persona y se puede organizar una dinámica de variado tipo y es básicamente una actividad de expresión oral aunque también requiere una práctica de comprensión muy importante vamos a trabajar un poco rápidamente todo lo que es la colaboración en línea pues bueno desde hace ya varios años no sólo por la pandemia de COVID-19 pues se ha ido incrementando la actividad en línea inicialmente fueron pues todo lo que son los grados y la enseñanza a distancia habitualmente asíncrona y luego pues poco a poco se han ido implementando actividades síncronas y pues bueno uno de los puntos calientes actuales del aprendizaje cooperativo es precisamente cómo cómo se puede aplicar esta propuesta a la enseñanza a distancia o remota y entonces bueno evidentemente como ya hemos ido experimentando pues en este en este máster pues claro en línea las cosas no son exactamente iguales que cara a cara en el aula es más lento así que hay posibilidades de trabajar en grupo de trabajar en pareja pero bueno hay ciertas limitaciones entonces por ejemplo sí que por ejemplo todo lo que es la expresión escrita es un avance la cooperación en la expresión escrita es mucho mejor en internet que sin internet también el acceso a los contenidos evidentemente en cambio es bastante complicado todo lo que es la fragmentación del contenido o sea hacer un rompecabezas en línea pues es bastante complicado porque no sabes cómo controlar que los alumnos pues no accedan al contenido que de los otros compañeros que no hagan copias que no que no lo compartan en canales privados que no tiene de los que no tiene control el profesor limitar los recursos también es es complicado ¿no? y que hay algunas ideas por ejemplo para hacer exámenes en línea y a lo mejor lo habéis experimentado ¿no? pero la llegada de la pandemia y la necesidad de hacer en la universidad exámenes a distancia pues sí que se han desarrollado algunas tecnologías para para bloquear a distancia el ordenador desde el que trabaja el alumno pero claro no puedes porque por ejemplo el móvil o otros ordenadores que pueda tener en su casa ¿no? o cosas como por ejemplo pedirle que se haga una foto con su DNI para certificar que es él o ella el que está realizando el contenido pero bueno son aspectos que tampoco nos interesan porque lo que dependemos es fumentar el aprendizaje y no lo siento convertirnos en un policía en una situación ¿no? pero bueno así que pues bueno por ejemplo organizar un rompecabezas en línea pues hasta ahora yo no sé cómo se puede hacer con los recursos que tenemos ¿no? probablemente hay que buscar alternativas diferentes también claro el aprendizaje cooperativo como se diseñó a finales del siglo XX pues básicamente es una actividad presencial y síncrona que requiere que las personas estén allí en el aula ¿no? entonces claro si ya lo compartimos en el aula pues cambia claramente la dinámica y hay que buscar alternativas bueno una técnica que se suele proponer como claramente cooperativa voy a comentar rápidamente para no extenderme es lo que se llama la WebQuest estuvieron muy de moda en los primeros años del nacimiento de internet la disignación y la aplicación de internet en la educación también son conocidas aunque no es exactamente lo mismo como búsquedas del tesoro y básicamente la idea es que los alumnos pues en equipo busquen información sobre un determinado tema en internet busquen que sea información de calidad de modo que adopten una actitud crítica y a partir de aquí lleguen a un acuerdo entonces bueno la comunidad catalana de WebQuest es muy grande muy importante y si buscáis en internet WebQuest en Cataluña o en Barcelona etc. vais a ver que hay un montón de propuestas y de materiales es una actividad sobre todo más de lectura y escritura y de cooperación porque bueno en el momento en que se desarrolló pues no estaban tan desarrolladas las herramientas orales como ahora pero probablemente hay opciones más recientes que puedan utilizar la sincronicidad con vídeo y audio es un conjunto de propuestas que propuso Bernie Dodge de San Diego State University y bueno tuvo mucho éxito en no sé en los años 90 principios del 2000 la búsqueda del tesoro sería una actividad menos sofisticada más limitada pensada más para educación bueno aquí no me extenderé mucho porque ya habéis experimentado un chat en línea la idea de utilizar un chat como instrumento para trabajar para negociar tiene ventajas e inconvenientes y bueno este es un ejemplo del 2006 podéis ver de modo que ahora quizá ha quedado un poco obsoleto porque hay otras herramientas más orales y dinámicas pero tiene alguna ventaja como experimentaste muy bien aquí podéis ver pues cómo se reparten los roles cómo se dan las instrucciones se pauta el momento en el que tienen que responder los alumnos y cómo se producen respuestas simultáneas aquí veis otro ejemplo de pregunta planificada por el docente y podéis ver las respuestas simultáneas de los alumnos que llegan en el mismo momento y bueno aquí vemos ya otro aspecto que es las posibilidades de trabajo en grupo podéis ver pues cómo se pueden organizar grupos a partir de una tarea y cómo los grupos pues se encuentran en línea y pueden desarrollar la tarea collaborate plus como zoom y como otras aplicaciones permite formar grupos permite deshacerlos regresar al salón grande con todos los alumnos permite que los alumnos busquen su grupo de modo que hay algunas opciones que bueno que se permiten claro lo que no se permite por ejemplo es repartir los recursos tú no tienes acceso a lo que puede consultar cada uno de los alumnos desde su casa o con otros ordenadores entonces aquí está la limitación que os mencionaba anteriormente el trabajo con foros también es muy interesante y también lo habéis experimentado en este máster aquí tenéis pues un pequeño resumen de los tipos de foros que podemos utilizar en el aprendizaje en línea que son cooperativos también y bueno se puede distinguir entre foros generales para todo el curso o específicos de una tarea y luego hay distintos ejemplos desde avisos la cafetería la ayuda con una instrucción de discriminación positiva para ayudar a los alumnos como si fuera un grupo de whatsapp un grupo de apoyo de facebook y luego pues técnicas de por ejemplo afirmaciones ciertas y falsas de preguntas con respuesta a foros que exigen que el alumno responda para poder ver después las respuestas de sus compañeros y luego hay una segunda pregunta pidiendo al alumno que busque con qué compañeros ha concedido en la respuesta etcétera de modo que bueno es una herramienta asíncrona que escrita que permite un cierto desarrollo cooperativo bien pues llegamos a la evaluación que probablemente es uno de los puntos más complejos del aprendizaje cooperativo porque bueno porque somos una cultura básicamente de evaluación individual todos estamos muy acostumbrados a recibir notas individuales en la escuela pero también en profesionalmente y la idea de que nuestro trabajo está interconectado con el de nuestros colaboradores o colegas de grupos de trabajo en la academia en la universidad en un hospital en una empresa pues no está tan clara entonces es muy habitual que alguna de las quejas más importantes del aprendizaje cooperativo sean de los alumnos que están disconformes con la nota recibida porque claro está mediatizada o está promediada con la de sus compañeros y eso les hace subir y bajar y entonces bueno es un tema difícil que hay que trabajar a fondo en este momento yo creo que en la universidad básicamente lo que se hace es intentar compaginar un 50% de tareas cooperativas con evaluación cooperativa de grupo y un 50% de tareas individuales que derivan del trabajo individual y eso después se aplica de distintas formas un procedimiento muy habitual es el de pedir a un equipo que desarrolle un trabajo cooperativamente pero que cada uno presente el resultado del trabajo en una aportación individual que recibe una nota individual y que luego pues se promedia con el conjunto y entonces eso hace que baje un poco o suba un poco la nota individual con relación a la del equipo claro si hay mucha diferencia es cuando sobre todo diferencia negativa es cuando vienen las quejas del estudiante pero bueno aparte de eso bueno también pues como en esta hoja por ejemplo de autoevaluación de equipo que he encontrado en internet que podéis consultar y que es un ejemplo en español yo creo que claramente de primaria porque veis el dibujo del pájaro que muy probablemente hace referencia a un equipo de cuatro personas donde están los nombres y luego se evalúa a cada uno la aportación que han hecho la autoaportación etcétera pues eso es un buen ejemplo que nos indica que la evaluación no es solo una evaluación de nota final sumativa de la actividad y el aprendizaje de una tarea sino que también hay un proceso importante de autoevaluación cualitativa que lo que intenta es fomentar la conciencia y la mejora del trabajo individual y de cada equipo y entonces en este sentido hay que entender pues este tipo de cuestionarios que a veces pues son abiertos y se hablan en el caso de adultos o sea por ejemplo una cosa que hago habitualmente yo es decir bueno pues a ver con tus compañeros de equipo formula dos cosas que hacéis bien como equipo y dos cosas en las que debéis mejorar eso también es evaluación es evaluación cualitativa evaluación del proceso no cuantificada no formalizada pero bueno también ayuda a aprender y a mejorar la dinámica hay otras estrategias para fomentar una evaluación cooperativa por ejemplo la discriminación positiva que si os acordáis generó tanto debate en una de las pocas clases que tuvimos presenciales cuando os expliqué que habría un foro de intercambio de dudas y de resolución de dudas y que yo incrementaría la nota de las personas que ayudaran más a sus compañeros entonces surgieron opiniones diciendo que esto os parecía mal que era como muy en algunos casos que era como que la gente ayudaba per se no necesitaba mejorar la nota para hacerlo pero bueno este tipo de recomendaciones o este tipo de ayudas de interdependencia positiva son interesantes y también están los premios en la mejor tradición conductivista que no tiene nada de humanista pero los reconocimientos las medallas las insignias los aplausos que a la buena de las propuestas de aprendizaje cooperativo se suelen utilizar o sea los equipos compiten en parte entre ellos al margen que luego los miembros de cada equipo cooperen para obtener mejores resultados en definitiva bueno es un proceso complejo que incluye distintos tipos de trabajos y que intentan pues obtener una evaluación más global como pensaba pues el aprendizaje cooperativo no está exento de dificultades o sea es habitual que bueno pues que los equipos no siempre trabajen bien que haya alguno de sus miembros que incumpla los plazos las normas que se provoque que se provoquen pues no sé situaciones de disputa es muy habitual y lo que dice la teoría del aprendizaje cooperativo es que esto es así porque somos humanos y que no hay más conflictos dentro del aprendizaje cooperativo que en la vida real entonces la manera de solucionarlos es relativamente parecida a la manera de solucionar los problemas en la vida real ¿no? que es básicamente con el sistema de la política justicia ¿no? con todo el sistema de tribunales de cada población de cada región de tribunales supremos del estado etcétera ¿no? en el plano pues más de un aula básicamente están estos cuatro puntos que bueno entonces si hay un problema dentro de un equipo pues en principio lo que se intenta es que sea el propio equipo el que funcione ¿cómo? pues bueno haciendo formación ¿no? formación de equipo explicando pues bueno que trabajar en un equipo no es fácil que hay que conocer al otro que hay que negociar con el otro pues llegar a acuerdos etcétera ¿no? y esto se puede prevenir o sea no hay que esperar a que un equipo tenga problemas para para actuar sino que se puede empezar a trabajar ya pues explicando situaciones que ocurren ¿no? si bueno el equipo no consigue ponerse de acuerdo entonces el problema escapa del equipo y llega a la clase entonces ya se espera normalmente el profesor y lo que puede hacer que sería el punto dos pues intentar que otro compañero de la clase actúe de mediador entonces aquí pues bueno ya una estructura totalmente cooperativa lo que se intenta es preparar a uno o dos alumnos de la clase con una formación específica en mediación con capacidades de pues de escucha de las distintas partes implicadas en el conflicto y intentar mediar con los compañeros ¿no? si esto no es posible pues interviene el profesor normalmente en mi experiencia universitaria lo que ocurre es que vienen pues algunos miembros de un equipo a decirte que el equipo no funciona porque hay uno o dos de las distintas personas implicadas que no trabajan y lo que pretenden es expulsar el equipo y crear otro equipo y decir claro no funciona así esto es habitual habitualmente ocurre esto entonces lo que hay que hacer es intentar de algún modo salvar el barco y llegar todos a puertos si realmente si realmente el conflicto es muy grave y el docente no consigue solucionarlo entonces ya saltamos a la autoridad educativa del centro entonces ya saltamos a lo que sería pues bueno director de la escuela o el jefe de ciclo o bueno una autoridad para que mediara el conflicto ¿no? pero bueno el dibujo que tenéis aquí es un ejemplo de fácil ¿no? y un poco ingenuo pero de cómo pueden funcionar este tipo de situaciones y bueno llegamos al final por fin casi una hora con este segundo vídeo pero espero que haya sido de vuestro interés y entonces bueno pues lo que os propongo es que a la vista de todo lo que he explicado pues que intentéis reflexionar si en vuestra experiencia como alumno habéis tenido algún tipo de tarea comunicativa o de experiencia más o menos formal de aprendizaje corporativo como aprendiz de lenguas pero también puede ser pues no sé en otro tipo de clase que hayáis tenido si queréis explicarnos vuestras experiencias yo creo que será interesante ¿no? y la segunda pregunta en parte es la misma ¿no? porque estoy seguro que habéis hecho trabajos en grupo a lo largo de vuestra vida de alumno pero tengo más dudas de que hayan sido realmente trabajos cooperativos y me gustaría que explicarais un poco esto también la experiencia en un post único en un foro que encontraréis en el blog y nada más ¿no? 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 ¿no?